3, 2, 1, tiempo Madre mía, cuando el jargo alucina Entro, ría, luego baño en la piscina No sabéis que levantar la mano arriba Como la montaña rusa No gusta, pero da adrenalina Y mola, porque así disfruta la batalla Roca en rola, es lo que parece Cuando estalla y se controla Todo cuando yo entro en el área Soy la bola, por eso meto gol en Mestalla Por eso metes gol en Mestalla Chaval, si sabes que ya te estalla En el track, al final yo sí que le va a matarse Al final que matan las batallas Y lo mejor es el abrazo del final Nada, no me hace nada Suelta para afanas, hermanos Y viene y ya la clava Vengo con el tilo, rapeando hasta en verano Lo mejor de esta cultura es conocer Todos hermanos Todos hermanos, hermanos en el geto Hermanos en la casa, hermanos con el geto Lo importante de esto No es hacerle los insultos Porque con mis hermanos también represento Espeto, oh, lo respeto Bro, lo que te meto, no Lo que te hago, pues represento el momento Yo te represento de la ala Por eso que te peta, si con esto te peto, bro Si con esto te peta y que vas a partir Si, si, yo ya pillo y destruyo en el beat Al final, hermano, lo mejor de esta cultura prima es poder ir, por ejemplo, a Valencia y tener sitio pa' dormir De mi mira, si yo ya estoy en tarima, hermanos en el ultraje La movida en el ultraje lo mejor es con tus hermanos sin pensarlo ni planearlo a hacerte un par de viajes Un par de viajes a hacerlo todo tranquilo Por eso creo que en esto yo no me lastimo Lo que he aprendido del rápido que lo domino Es no donde llega, sino como hacer camino Yo, en lo que me ha gustado, ven Con este estilazo, si yo tengo cálice Joder, la gente ya no sabe qué hacer He ganado directamente llevarme a I am my man I am my man Y mi... Y mi base se corta I am my man Y mira, la sorpresa me da Igual, hermano, yo sí soy de la realeta Lo mejor de esta cultura es cuando unes a muchas Gentes diferentes y comen en la misma mesa Última Hermanos, y sabes que va, va, va Y sabes que yo soy un titán Cuando no tienes nada y solo puedes rapear Y se te acerca un hermano y te da algo Para que puedas continuar ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos ¡Gate! Ok, jueces Lo quiero en tres, dos, uno Se lo voy a bajar con mucho ruido Pensi Mera también Batallón de freestyle además